Mi mejor momento de la carrera fue cuando debuté en la U. Pero le ganamos al Madrid que salió campeón y fue algo que va a quedar para la historia y siempre voy a recordarlo de la mejor manera. El lugar donde vivías. Estaba cerca a unos cuarteles. Sí, a veces en las mañanas sonaban como que balazos. Y apunten bien porque mi ventana no se veía porque había pared. Era la entrada del cuartel. ¿Alguna vez temiste por tu vida? No, no, o sea, hubo una vez un compaso. En el centro nosotros estábamos estrenando. Lo cuentas como si en plena entrevista ahorita... Yo tengo la suerte de haber jugado Sudamericana, Libertadores, Champions y Europa League. Con mis limitaciones ahí estoy. Y de titular. El único que sí le gusta golpe es Lautaro. Lautaro te tiraba todo el camión hacia atrás. Ahí tuve mi altercado. Un altercado, una trifulca. Me llamaban cuando apenas debuto en la U me llamaban. Fracasado, teniendo 20 años. ¿Hoy cómo manejas esos titulares de ganarle al Real Madrid a estar sin equipo? Entre Ceja y Ceja llega gracias a la nueva fibra Movistar que viene con todo. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompaña un defensa peruano. Hasta hace poco estuvo en la liga letona jugando para el Riga. Una de las cosas más importantes que ha hecho en su carrera es ganarle a nada más y nada menos que al Real Madrid en el Santiago Bernadéu. Hincha, crema, muerte con ustedes y el gran Gustavo Duranto. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Gary? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, Gustavo, por estar acá. No, de nada. Más bien, gracias por la invitación. Hace mucho no estaba saliendo en entrevistas y bueno, ya tocaba. Cristal, así que variado y obviamente tú eres uno de aquellos jugadores que han dicho que eres hincha muerte de la U y te teníamos que tener acá, ¿no? Sí, bueno, eso viene de chiquito. Así que, y eso que comencé jugando en Cristal, obviamente le tengo cariño a Cristal porque me formó hasta los 10 años, pero bueno, siempre el corazoncito fue crema. Así que se tiene respeto y también, como te digo, un poquito de cariño. Vamos a hablar de todo eso, de tus inicios, de un poco, pero quiero comenzar obviamente hablando y antes que nada darte un pequeño presente, un pequeño detalle acá en Entre Ceja y Ceja. A todos los invitados no se van nunca con las manos vacías y espero que te guste y obviamente si llegas a jugar otra vez en extranjero o donde juegues aquí en Perú, lo lleves siempre presente, ¿no? Puta, qué buena foto. Esa bandera, un chico había ido antes, bueno, un día antes al hotel y me la hizo firmar. Yo no quería firmarla porque es la bandera, ¿no? Eso no, solamente tiene que estar el escudo y listo. Pero me dijo, no, para tener un recuerdo tuyo y todo eso y como no le pude dar la camiseta porque las teníamos contadas, la firmé y me prestó. Justo terminó el partido. ¿Sabes que después me quedé sin short en esa foto? A ver si la ven ahí. Sin short porque la regalé. ¿En serio? Regalé el short. Regalé el short. Al mismo, al mismo, al mismo... Sí, a él se la regalé porque la camiseta, apenas salgo al segundo tiempo, me grita uno Dulanto y dale U, lo volteo y ya estaba, como estaba medio feeling, me dice la camiseta, ya, ya, le digo, pero habían bastantes peruanos, igual en, muchas gracias por el presente. Si quieres lo ponemos acá para que nos acompañe en toda la entrevista ahí, tremenda foto. Igual en Italia, en Italia también bastantes peruanos. Bastantes peruanos. Parecían volocales los peruanos y los colombianos que el propio Inter. Claro, de la nada comenzabas a calentar y escuchabas como que arriba Perú, ¿no? Sí, ahí tengo un video que me pasaron por DM. Ya. Este, que me gritaban, primero me gritaban Gustavo, me gritaban, yo no volteaba, pero cuando me gritaban Dulanto, y el tío estaba en la segunda bandeja, me gritaba tan fuerte que yo he girado y le he levantado la mano y ahí me saludó mi causa, dice, voy a tratar de buscarlo para, para, a ver si se puede poner esa, porque es muy bueno ese video, la verdad que, o sea, cuando lo veo, me llena de orgullo que, bueno, que en ese momento muchos compatriotas se sentían orgullosos de lo que estaba haciendo. ¿Y en Moldavia también te ha pasado que te has encontrado con algunos peruanos? Eh, había una peruana, ya, pero ella nunca, nunca la vi, o sea, habíamos quedado con mi señora para, para ir a cenar, pero eran los horarios difíciles, aparte vivía una hora, pero después, bueno, fue mi familia a ver el Partido Real Madrid y llegó un amigo del colegio, de la nada, pero no me avisó nada, llegó, mi hermana lo ve en la plaza caminando y, y me escriben, Gustavo, me he encontrado con Cagua, un compañero del colegio. Uy, ¿este qué hace acá? Le digo. Comienza, no ha venido a ver el Partido del Madrid, hermano, no me había, ni siquiera, o sea, a ver, si me pedía entrada, es normal, obviamente lo iba a conseguir, pero él me dice, no, no quería molestarte, pero no tenía entrada, le conseguí y en la barra con Real Madrid, fue para la barra del Real Madrid, así que, nada, igual disfrutó, ¿no? De, de, de ese partido y, y llegó así que, bien agradecido con Brian Cagua y Cagua el cole, así que, nada, le mando un fuerte abrazo y agradecerle nuevamente por, por haber ido hasta Moldavia, que, que es un viaje larguito, son 35 horas. Obvio, obvio, hablando principalmente de este momento que, ahorita que lo cuentas, te llena muy, te llena de mucho orgullo, te llena de muchos sentimientos, ¿qué se siente haberle ganado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu? Pero antes que eso, ¿es el mejor momento de tu carrera o no? A ver, me van a decir, ustedes son, ya se la pega muy hincha, pero mi mejor momento de la carrera fue cuando debuté en la U, fue en Chimbote, este, lo que pasa que yo nunca había jugado en la U, yo hice inferiores como tío en Cristal, en Frama, en la San Martín, después termino mi formación a los 19 años en, en Rosario Central y cuando regreso para Perú, regresé y conseguí una prueba en la U, fui a reserva, quedé, firmé por 350 dólares, era el, ¿cómo se llama esto? A todos los juveniles le hacían ese contrato, si tú debutabas subías 800, era por partidos. Y bueno, comparando, me dices, obviamente ganar el Real Madrid es espectacular, o sea, siempre uno sueña, aparte como muchos que van a ver esta entrevista, somos hinchas del Real Madrid. Yo, bueno, yo soy hincha del Real Madrid. Y si no seas hincha, obviamente lo consideras el más grande de la historia, ¿no? Por todo lo obvio. Sí, en ese momento tenía 13 Champions. Claro. Y justo, mira, jugué, le gané al Madrid que salió campeón. Bueno, no voy a decir le gané porque después lo toman a mal, pero le ganamos al Madrid que salió campeón y fue algo que va a quedar para la historia Madrid y siempre voy a recordarlo de la mejor manera. Yendo principalmente, obviamente para toda la gente que está acá, quiero comenzar, antes de llegar a ese partido, quiero comenzar hablando de cómo decides irte a Moldavia, un país que muchos que van a ver esta entrevista quizás no sepan ni dónde está ubicado, ¿no? Van a estar igual que yo cuando recibí la llamada. Claro. Estaba manejando con mi familia y me llama mi representante y me dice, hoy nos han llamado el Cherif. Y obviamente el Cherif lo has escuchado en las películas. Claro. Me comencé a cagar de risa. ¿Qué estás hablando? Le digo, no, de Moldavia, el más grande. Siempre juega fase de grupos de, o sea, fases previas de Champions. Y me dice, bueno, analízalo, me dice y tanto. O sea, dos años y medio de contrato. Y es, yo había, bueno, yo había acabado, no había acabado el contrato, pero había regresado de Portugal. Compraron al club y los nuevos dirigentes sacaron a once compañeros. Claro, pero tú estabas en el Boavista. Sí. Y en esos once yo estaba y trajeron veinticinco nuevos jugadores. Bueno, la cosa es que, bueno, todo fue raro porque yo comencé jugando. En el partido de presentación obviamente presentan al plantel en Boavista, ¿no? En todos los equipos. Y yo jugué de titular en Boavista. Y a los dos días me dicen, no voy a contar contigo. Y había cerrado todo, no tenía dónde ir. Y dije, bueno, me quedo entrenando en Portugal. Esos tres meses le metí como si yo fuera a jugar cada fin de semana. Ya. Es más, llegué a casi 95 kilos, pero no estaba gordo. Tenía 8% de grasa. O sea, estaba un animal en el sentido de que estaba grande, fuerte. Claro, una maceta, pero nada de grasa. Y bueno, yo decía, bueno, como siempre he hecho, o sea, cuando no estoy en un buen momento, trabajo el doble para cuando me toque. Y así fue. Llegué acá, justo rescindimos con Portugal, bueno, con Boavista. Después de mes y medio, sí, mes y medio, dos meses. Sí, porque yo me voy en 7 de febrero, me voy a Moldavia. Mira, dos meses, diciembre, enero, pero no dejé de entrenar. ¿Te sentiste decepcionado un poco con las expectativas que tenías en el Boavista? Sí, sí, obvio, porque uno va con las expectativas altas. Obviamente, como lo comenté en una entrevista que fue en vivo, yo me fui ganando menos a Portugal. Yo ganaba, ponle acá, 10 y me fui a ganar 6. No prioricé el dinero y lo necesito, como todos lo necesitamos. Aparte, nuestra carrera dura poco, poco. Pero era un gran paso, ¿no? Era irse a Europa, a la liga en ese momento. Ahora es Wynn, si no me equivoco, pero antes Liga Portugal. Y muchas veces la liga portuguesa es el salto para la gran liga. Exacto, eso yo lo tomaba. Y al final, bueno, no salieron las cosas, cambiaron los dirigentes, no me querían. Y terminé en el Sheriff, que al principio, bueno, no soy de consumir muchos redes. Lo tengo porque me gusta subir mis cosas, ver videos que te salen por ahí, ¿viste? Pero cuando firmé, obviamente, hay gente que se toma la molestia de etiquetarte y no, este se va a perder allá. ¿Por qué? Es un retroceso. Mejor se hubiese regresado a Perú. No menosprecio Perú. Yo he querido regresar a Perú porque, obviamente, siempre se extraña. El que diga que no, yo no le creo. Siempre extrañas tu barrio, tu familia, la comida. Y bueno, salió de Moldavia, vamos. Para mí no era un retroceso, era seguir jugando en Europa. Yo me acuerdo muchas veces la prensa catalogó eso, ¿no? Que era un retroceso para ti y porque en el desconocimiento de saber cómo jugaba y cuál era el destino a donde tú te ibas, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, creo yo a veces, muchas veces, menospreciamos cuando no conocemos, ¿no? Y bueno, yo fui, me la jugué, obviamente, me la jugué, creo, una decisión bastante difícil porque no creo que otro la tome. ¿Económicamente era atractivo? Sí, eso sí. Sí era atractivo, bastante atractivo. Y aparte más me gustaba el tema de la fase previa de Champions. Yo pensaba que eran dos, dos, o sea, dos ida y vuelta, dos fases. Claro. Pero al final eran cuatro. Eran cuatro que terminaron jugando. Creo que eso también sirvió para que yo tome la decisión de ir. Porque si dices cuatro, uy, está difícil. Pero, bueno, jugué, llegué y no comencé jugando. No jugué un mes. El entrenador me dio, Yuri, me dio un par de minutos. Me acuerdo en un partido que di una asistencia y me dio 15 minutos y me dijo, demuéstrame. Y yo como que lo miro y le digo, yo no tengo que demostrarte nada. Le dije, no porque sea agrandado ni nada, solo porque soy así. Digo, o sea, todo fluye en el campo. Metí una asistencia a mi compañero y, bueno, como que me hizo agarrar más confianza. Pero el siguiente partido no jugué. Ni entré. Y era contra un equipo que siempre hace pelea al sheriff, el Petro Cup, que es un clásico y ahí corre más patada que juego bonito. Y yo quería estar ahí. Pero no, no me puso. Después tuvimos un parate y en el parate jugamos tres amistosos de los cuales hice dos goles en cada amistoso. En el último solo di una asistencia. Digo solo como si fuera yo Beckenbauer, pero estaba creo que clarito. Para tú ser defensa, eres un defensa con gol y con asistencia, ¿no? O sea, normalmente en tu carrera goles has tenido. Sí, tengo 19. Y asistencia creo que tengo como 7, 8. Creo que me ayuda en mi pase largo, ¿no? Creo que es la mejor virtud que tengo. Obviamente me hice mis defectos, que siempre los trato de mejorar. Pero en ese amistoso, bueno, me fue bien y después el entrenador me dio la confianza y dije, bueno, acá ya me pusieron, no me saca nadie. Y después desde ahí no dejé de jugar. Me hizo capitán al tercer partido, que me sorprendió. O sea, no primer capitán, pero era cuando no jugaba a Castañeda, mi causa Fran Castañeda, que era el capitán, el 10, me daba la cinta a mí. Y yo decía, he llegado hace un mes, hay gente que está acá más tiempo y no lo consideraba. O sea, soy importante para el entrenador. Igual en esos meses habían pasado muchas cosas. Mi hija estuvo en la clínica como una semana y media. Mi perrita Lola, que la encontré a los 5 meses en la calle, la mordió. La mordió acá. Por eso mi hija pasó cirugía plástica. Mucha gente no sabe eso y yo ya me quería regresar a Moldavia. Yo había firmado recién. Fue algo muy fuerte y mi esposa me dijo, ok, acá estamos en plena el tema este de que solo entra una persona en la clínica por el tema de la pandemia. Tú vas a venir y igual vas a estar afuera. Quédate por allá que lo que necesitamos ahorita es generar dinero. Y bueno, me quedé porque ella me dijo que yo quería regresar porque fueron momentos muy difíciles y al final todo salió mejor de lo que esperaba. Estuve igual cuatro meses solo allá. Mi mujer no pudo ir con mi hija y cuando llegaron ya fue todo más tranquilo, mejor. Salimos campeones de la liga pero perdimos la copa. Perdimos la copa por penales. Y en el club hicieron algunos ajustes, algunos cambios y la otra siguiente, Supercopa hermano, la perdimos de nuevo por penales. Me tocó fallar. Pateo y chocó en el vértice. La pelota regresó hasta el medio campo, imagínate. No se quería dar el tema de la copa y la Supercopa. Y me llamó el gerente deportivo, vaya. Me llama y me dice que quería hablar conmigo. Que quería, cuando voy, me dice, nosotros no podemos perder la copa, la Supercopa. Ustedes tienen buen sueldo, estos equipos no ganan ni el 30% de lo que ustedes ganan. Solo que ellos tienen hambre, ustedes no. Y quiero que hagas una reunión con tus compañeros. Hago la reunión, bueno, nos dijimos las cosas y el primer partido de fase previa de Champions. Tanto fue ese tema de que había confianza en todo el grupo. Metimos cuatro en Albania. Metimos cuatro en Albania, imagínate. Y después, bueno, tuvimos derechitos. Perdimos la Supercopa y como que fue un baldazo de agua fría y ganar, 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 ganar. No perdimos en esa fase previa. Sí, nos perdimos recién contra el Inter. Porque le ganan al Shakhtar y luego le ganan al Madrid. Sí, qué calor que estoy sudando acá. Gustavo, antes de adelantarnos a la fase previa, la decisión de irte a vivir a Moldavia, ¿cómo es la vida en Moldavia? Para los que no conocen. O sea, para los que no conocen, Moldavia, al igual que Ucrania, normalmente está en lucha territorial con Rusia por todo este tema de las guerras. ¿Se puede enfocarse en el fútbol, vivir tranquilo en un país así? Es que cuando llegué no había nada de eso. O sea, pero igual Moldavia siempre queda al margen en ese sentido. Sabe que es un país pequeño que no tiene fuerza para hacerle frente a Rusia. Pero donde yo vivía era una ciudad prorrusa. Prignistrovia, Transnitria. Son 700.000 habitantes. ¿Culturalmente te chocó mucho? Sí, yo venía de Porto. De Portugal, de Porto, de la ciudad de Porto, que es espectacular. El que ha ido me va a dar la razón, es hermoso. Y ir para allá era como un pueblo. Era, no, es un pueblo. O sea, tienes la plaza y no tienes... Para ir al mall, tienes que ir a la capital. Que son 45 kilómetros, pero lo haces en una hora, imagínate. 45 kilómetros en una hora. Por el simple hecho de que las pistas no son buenas. Es un país pobre. O sea, obviando las comparaciones con la pobreza acá. Pero es un país pobre, ordenado. ¿Alguna anécdota a tu llegada a Moldavia que nos puedas compartir? Que te chocó. Porque además, hacer pro-Rusia quiere decir que es un... Ellos hablan ruso. Sí. Ellos hablan, exacto. Pero no, la gente, bueno, fría la gente. No tan fría como la Etonia, que después vamos a ir para allá. Ajá. Este... Pero, o sea, sí me gustó. Es que el que me conoce sabe que a mí me gusta estar en mi casa, viendo Netflix. Tranquilo. Este... Pero sí choca, ¿no? Porque no... Ibas al restaurante y en el menú solo... Todo en ruso, estaban las letras idílicas. Ajá. Y algo que me pasó fue cuando una vez estaba entrenando y comencé a silbar. No sé, estaba con el colombiano cuando estábamos... Antes de entrenar. Estábamos como que... Él estaba cantando una canción salsa y yo comienzo a silbar, ¿no? Viste. Con él. Porque el nero bailaba siempre. Danilo Arboleda, que jugaba conmigo atrás. El que transmite en el envío, ese que mandan saludo, creo. Sí, el que dice eso. Sí, sí, sí. Ese mismo. Este... Me dice... Y yo estaba así, y el brasilero que ya tenía cuatro años en... En... No Moldavia. No voy a decir Moldavia porque es Transnitria. Es otra ciudad. Es otro país. País no reconocido. En Transnitria. Este... Me dice... No, no silbes. Me dice eso... Acá no les gusta. ¿Por qué le digo no silbar? Le digo... No, que acá dicen que cuando silbas no te... No te llega tu sueldo. A su madre. Me cosí los labios. No quería silbar para nada. No silbaste más. ¿Y preguntaste alguna vez qué significaba eso de silbar? Era eso. O sea, que no... O sea, que no te traía tu sueldo a fin de mes. Mira tú. Era como que mala suerte. Y con tus compañeros en el momento que llegaste... Obviamente habían latinos, había español. ¿Te chocó algo, alguna relación con los mismos locales de ahí? Eh... No. Te comunicabas en inglés. En inglés. Hablo como Tarzán, pero me dejo entender. O sea, me dejo entender bastante. Es que lo que pasa que... A ver. Habían africanos. Habían griegos de Luxem... Uno de Luxemburgo. Este... Uno de Macedonia. Tres Brasil... Cuatro brasileros. Tres. Porque después se fue Luganor. Se fue con el nueve que clasificamos en la pre-champions. Se fue a jugar a Arabia o a Emiratos Árabes. Este... Habían tres colombianos. O sea, teníamos un buen grupo. Era un grupo bastante sano, la verdad. O sea, que tenía mucha... Bastante hambre de gloria. O sea, mucha hambre de gloria tenía. Y a veces en esos equipos de países más chicos se necesita eso para alcanzar triunfos, ¿no? Sí. Porque como no la tienen todo tan fácil como, no sé, jugar, no sé, en España, en Italia, en Francia. Sí, bueno. En realidad mi pensamiento no me... No me deja... No me permite ver por encima a nadie. Siempre los veo al igual que yo. Ni me siento menos ni me siento más. Al igual que la persona que está al frente mío. Y creo que todos mis compañeros también tenían esa mentalidad. Y eso ayuda para lograr objetivos, ¿no? Es verdad, Gustavo, que el lugar donde vivías estaba cerca a unos cuarteles. En el medio. En el medio de unos cuarteles. En el medio. Había... Ponle como las torres de San Felipe. Ya, ya. Y yo vivía en esas que eran, si no me equivoco, seis torres. ¿Y se podía descansar? Eh... Sí, pero a veces en las mañanas sonaban como que balazos. Ta, 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 ta. Y una vez me entró la duda y le pregunto a un amigo, al colombiano. Oye, Fran, ¿qué es lo que son las mañanas? ¿Sabes eso de...? No, son balazos, pocho, me dice. Y le digo, mierda, que apunten bien porque yo tenía el cuartel. O sea, mi ventana daba... No se veía porque había pared, pero era la entrada del cuartel. La entrada. Pero yo me sentía cuidado allá. Porque... El sheriff maneja todo. O sea, tú has visto... O sea, el presidente y el sheriff son dos ex agentes de la KGB. Y si los tienes ahí... O sea, yo estaba... Para Rusia, ¿no? O sea, igual no estoy de acuerdo con la guerra. Me da mucha pena lo que sucede. Porque... Como pasa en Transnitria. O sea, muchos... Había un fisioterapeuta que su mamá era rusa y su papá era ucraniano. O sea, su familia estaba dividida. Y así debe haber mucha gente. Y tú te pones a pensar y son... O sea, muere gente que no tiene nada que ver. Cuando llegó este momento de la guerra, ahí sí fue la tensión más alta, me imagino. Sí, obvio. Y estábamos... Fue el mismo día que jugábamos contra el Braga por la Europa League. 16 sabos. Algo... Primera vez que el sheriff jugaba algo así. Y... Mis compañeros... Sobre todo el comando técnico no tenía la cabeza ahí. El entrenador que es ucraniano, Yuri Verdinup, nos pidió disculpas. Tuvimos una charla de emergencia al mediodía. Cuando nunca hemos tenido charla... Hemos tenido 50.000 charlas, reuniones, como quieran llamarlo, pero nunca había habido el mediodía antes del almuerzo. Yo dije... Yo no me había enterado nada. No había agarrado ni el celular, nada. Es más, recién me despertaba. Porque nos llamaron las habitaciones. Bajamos... Y la cara del comando técnico era... O sea, una tristeza profunda, profunda. Claro. Y cómo te concentras para el partido. Exacto. Eso fue lo que dijo. Jugábamos a la noche. Jugábamos a las 8 de la noche. Y te estoy hablando del mediodía. Yo mayormente almuerzo, 12 y media. Y me echo a dormir hasta las 4 y media. Me levanto, me baño. Ese día no dormí nada porque mi mujer y mi hija estaban en Transnitria. Y, o sea, en ese momento no sabía qué podía pasar. Claro. Porque Ucrania... Yo tenía la frontera con Odessa. Tenía 80 kilómetros. O sea, yo decía... Se les ocurre entrar a los ucranianos a Transnitria. Están ahí a un paso. Exacto. O sea... Porque pueden atacar los... Los países que... Que están ahí. Exacto. Pero a Moldavia no iba a pasar nada. O sea, a Moldavia. Pero a Transnitria, que son países prorrusos que... Como otros países que si te pones a averiguar por internet... Que solo los reconoce Rusia. Claro. Los reconoce Rusia y... Claro, pero que mundialmente no tiene como una autoridad. Exacto. Porque para el mundo, Transnitria pertenece a Moldavia. Pero no es así. Transnitria, Prisnistrovia, es un país no reconocido. Tanto así que la liga que ustedes juegan es la de Moldavia. Exacto. 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 Y por eso muchas veces, cuando íbamos a jugar la liga, no entendía que nos pueden haber gritado. Porque obviamente te putean en ruso o en rumano. Porque en Transnitria solo se habla ruso. Pero en Moldavia a veces te metían rumano o ruso. Y pasó muchas veces. Cuando tenía que ir al banco a mandar dinero, nuestro banco, en Transnitria, yo no podía mandar dinero acá. Tenía que ir a Moldavia para mandar dinero. Porque ese banco no existía. Y después de la guerra, peor todavía. Después de que comenzó la guerra, es peor. Nos cancelaron las tarjetas visa que teníamos. Imagínate. Desde ahí ya comienzas a vivir realmente lo que alguna vez tú has puesto, que era un calvario, ¿no? Sí, difícil. Hay una anécdota que tú contabas de regresando, creo que de Portugal. Sí, después de quedar eliminados. Después de quedar eliminados como 15 horas para llegar a... Desde Rumania hasta Transnitria en bus. Porque nosotros habíamos salido de vuelo directo desde Moldavia, desde Kisinau a Portugal. Y ahora fuimos a Bucarest y de Bucarest bus. Y es más, en la frontera de Rumanía con Moldavia, estuvimos ahí parados 5 horas. No nos dejaban pasar. Siendo nosotros el sheriff. Solo que a veces tenías esas cosas de que los moldavos... Como me desvía el tema, los moldavos odiaban al sheriff. Esa es la verdad. O sea, duele decirlo, pero era la verdad. O sea, muchas... Ellos se pusieron después felices porque le ganamos al Real Madrid y ya conocían Moldavia. O sea, porque creo yo que muchos de los países no sabían de su existencia. Mucho menos de Transnitria porque... Y la cosa es que... Es más, cuando el sheriff juega la pre-Champions, no ponía sheriff Moldova abajo. Transnitria ponía. Tiraspol ponía. Tiraspol. No era... Cuando recién jugamos Champions, Moldova. Y se me hacía raro ver la pantalla y ver Moldova. Porque siempre estaba acostumbrado a ver Tiraspol. ¿Alguna vez temiste por tu vida? No, no... O sea, hubo una vez un bombazo en el centro. Nosotros estábamos estrenando. Lo cuentas como si en plena entrevista ahorita nos escucháramos acá en Javier Prado. Tremenda bomba. Pero es que yo sabía que dentro de ahí no iba a pasar nada. A menos que se meta Ucrania. Y no creo que Ucrania iba a atacar a nosotros porque... Ustedes eran prorrusos y... Exacto. Se meten con... Se iban a ver con inferioridad, ¿no? Sí, obvio. Sí. O sea, yo nunca voy a entender eso. O sea, a mí ese tema de verdad es algo difícil, ¿no? Porque tienes amigos... Mi comando técnico es ucraniano. Era ucraniano. Tenía después... Cuando fui a Letonia tengo amigos que son rusos. Así que... Es difícil, ¿no? Y cuando se da todo este tema del conflicto, ¿buscaste salir del club? Sí, sí, sí. Hablé hasta con el presidente de Tiraspol. Ya. Porque hablé con... Con... Con Vaya, que era el director deportivo. O sea, la mano derecha del presidente porque el presidente nunca lo vi. Este... Y lo llamó delante mío. No le entendí nada porque hablaron en ruso. Pero el... El traductor me dijo, no. Quédate tranquilo que si pasa algo... Porque fue después de ese bombazo. Yo ya tenía las maletas listas. Este... Me dijo, si pasa algo, el primero que me salir eres tú. Y yo le dije, no, yo no solo, sino todos mis compañeros. Porque nosotros no tenemos nada que ver en esto. Porque es muy difícil encontrar otros... De otros países dentro de Tiraspol. Capaz en Moldavia sí. Pero en Transnitria era solamente la gente que... Que nació ahí y que vive ahí. Pero después los turistas, todos nosotros, o sea, turistas con trabajo, ¿no? Después todos que no teníamos nada que ver éramos de afuera. Y éramos contaditos. Así que tenía que velar... Como siendo capitán, tenía que velar también por la seguridad de mis compañeros. Porque también estaban preocupados y... Y no es... Y es algo nuevo para ellos como para mí. ¿En Transnitria se vive mucho el fútbol? Después de la Champions, sí. O sea, como que ustedes marcaron un legado. Y comenzó la pasión por el fútbol. O sea, nosotros, mira, ganamos la pre-champions. O sea, sí, entramos a la fase de grupos. Y como que la gente estaba un poquito entusiasmada. Ya. Clasificamos en Zagreb. O sea, regresamos a... Lo le ganan al Dínamo. Lo ganamos al Dínamo. Y cuando regresábamos, siempre llegas a Moldavia y tienes una hora de trayecto hasta Tiraspol. Y tú no escuchabas. O sea, pasaban los autos y nada. Pero después de ganarle al Madrid, todos tocaban bocina. Y paraban. Y era... Toda esa hora era puro bocinazo. Que la gente... Hasta los propios trabajadores del club, que tenían muchos años... No habían vivido algo similar nunca. Porque ellos habían clasificado, si no me equivoco, dos veces a Europa League. Ya. 2013 y 2016, si no me equivoco. Pero a Champions League nunca. Pero la gente igual, así pa... Pero en la Champions, si viajaba gente de la capital a Tiraspol para ver los partidos. Bueno, también serías loco. Si no vas a querer ver al Inter. Al Real Madrid. Al Madrid y al mismo Shakhtar. Al mismo Shakhtar. Que son... Son equipos controlables. Exacto. Ucrania es vecino de Moldavia. Y sabes que el Shakhtar es uno de los mejores de Ucrania con el Dínamo Kiev. Sí. Gustavo, llega... Ganan los cuatro partidos de la Pre-Champio. Llegan a esta fase de grupo, al sorteo. Solo empatamos dos. Entre el Estrella Roja en Serbia y ya en la clasificación contra el Dínamo Saab. Pero estábamos en verde, en verde. Llega el sorteo de la fase de grupo y les toca Inter, Shakhtar y Real Madrid. Psicológicamente... O sea, sabían que ustedes eran las inicientas del grupo. Te soy sincero, por mi cabeza no, nunca pasó miedo, nervios, te lo juro por mi hija. Nunca pasó eso, o sea, no es por agrandado ni nada. Solo que creo yo que... O sea, siempre has soñado con eso, ibas a tratar de disfrutarlo al máximo. O sea, con la responsabilidad que conlleva jugar una Champions, porque tampoco vas a entrar y vas a decir, ay, ya sé que voy yo a perder. O sea, voy a tirar rabona. O sea, igual, mi mentalidad era ganarles. Y la de mis compañeros, igual. O sea, nunca nos vimos inferiores a los equipos. Además, también era para ustedes como una vitrina de mostrarse contra tremendos rivales. Solo que después de haberle ganado al Madrid, o sea, como que hubo un par que pensaron que habíamos logrado todo y faltaban todavía tres partidos más. Claro, porque ustedes le ganan al Madrid en la primera ronda. Exacto, no, faltaban cuatro partidos más. Faltaba Inter dos veces, Madrid y Shakhtar. Ahí en Ucrania. O sea, faltaba. Y tuvimos reunión para hablar eso, porque... O sea, no, no... Date cuenta, perdimos contra el Madrid. O sea, ganamos el Madrid, perdemos, perdemos contra el Inter, perdemos contra el Madrid. Obviamente, sabíamos que contra el Madrid la vuelta iba a ser durísima. Pero contra el Inter, o sea, yo creo que sacándole un par de puntos. Un empate al Inter... Ya está, en octavos. Exacto. Y iba a ser un golazo. Pero cuando vimos cómo se formó el grupo, nosotros fuimos la última bolilla. Sergio. Sergio fue la penúltima bolilla. Yo me acuerdo cuando sale Malmo, digo, ah, le tocó el Chelsea, Juventus. Claro, claro. Qué bacán, lo habló contra Cristiano Ronaldo. Dije, qué legante. Y cuando veo el último grupo, yo no me había dado cuenta qué grupo sobraba. Hasta cuando veo... Y ellos ya no tocan... Nada más tenían que agarrar la bolilla y levantar. Cuando ya sabía el Chelsea no había salido y mi esposa voltea a mirarme. Y yo comienzo a reírme, no de nervios ni nada, sino, digo, lo que voy a disfrutar, le digo, y me comienzo a reír. Y todos gritando. Era como si hubiésemos clasificado de nuevo a la Champions. Un loquerío ese restaurante. O sea, todos los sudamericanos estábamos. Y uno de Costa en Marfil. Y que hablaba español. Por eso andaba con nosotros. Y fue una locura. Fue una locura. Vamos a disfrutar. Esto no sabemos si vamos a volver a vivir una Champions con este grupo. Esto le preguntaba a Sergio cuando hablábamos de esa etapa de jugar Champions, que para un jugador en Sudamérica es el sueño hecho realidad. Sí. Y yo tengo la suerte de haber jugado Sudamericana, Libertadores, Champions y Europa League. O sea, con mis limitaciones ahí estoy. Y de titular todavía. Y de titular. De verdad. O sea, Sudamericana jugué Anzuategui, 2B con la U, Defensor Sporting, que ahí nos eliminan. Libertadores, jugué en el grupo 2018. Santos, Estudiantes de la Plata y Nacional. Hermoso grupo. Hicimos 6 puntos y igual quedamos fuera. Y Champions con el Sheriff. Con el Sheriff. Y Europa League también. Y Europa League con el Sheriff. Y he tenido la oportunidad de jugar todos los partidos. O sea, que la verdad que agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. O sea, de verdad, para un futbolista eso es espectacular. Tú nos contabas al inicio que eres muy hincha del Real Madrid. Enfrentarlo en su casa te llenó de esas expectativas, de esa emoción. ¿Cómo fue el recorrido desde la concentración hasta el estadio? El llegar, el calentar en el Bernabéu. Porque no sé si antes habías ido al Bernabéu, ya sea de turismo o no sé. Iba a ir cuando estaba en Portugal. Pero justo por la pandemia no pude cruzar España. Y entonces nos quedamos en Porto. Y mira, ¿cómo es la vida? Un año después te veías de jugador ahí, de titular, central. Exacto. Un día antes. O sea, haces reconocimiento de cancha, ¿no? Un día antes fuimos. Me tomé mis fotitos. Yo digo ahorita, a mí se tomó más. Pero lo estaba viviendo de lo más profesional que puede ser, ¿no? O sea, dije, sigue bien, es cierto, es esto. Pero no puedo ver, no puedo demostrar que estoy tan emocionado porque mañana jugamos. Y hay que hacer como si no pasara nada. Al día siguiente entrenábamos todo, es lo caso. Y al día siguiente en el calentamiento nada más ponía la música en Madrid. Y no te voy a mentir, en mi mente la estaba cantando. O sea, porque te la sabes, ¿no? Pero tú veías mi cara y era como que serio, totalmente concentrado. Y pisando el terreno del juego, ¿es imponente el Santiago Bernardo? Sí, es gigante. Igual uno de los más grandes que juega es Benfica. El Estadio Daluz es gigante también. Además, tú también has jugado en el Monumental, ¿no? Sí. Que lleno. Sí, pero es totalmente distinto porque, viste, el Monumental tiene... Solo como que una tribuna. En cambio, la del Bernabéu Capasto ha sido. Sí, sí, sí. Es así. Y es lo caso. Es impresionante. Y aparte que estaban... Era el primer partido después de algunas remodelaciones que habían hecho. Bueno, ahora está terminado. Pero cuando yo jugué estaba al 40, 50%. Pero fue hermoso, lo disfruté al máximo. ¿Cómo se logra una hazaña tan importante como esa? Tu fibra viene solo con fibra, porque la nueva fibra Movistar Más TV viene con todo. Vive todas las clasificatorias sudamericanas, los partidos de local, de universitario, Manucci, Sport Boys. El mejor entretenimiento con Disney Plus y Star Plus sin costo adicional y, obviamente, contenido exclusivo para disfrutar en familia. Pídelo desde $79.95 al mes y llévate un bono de mil megas por seis meses. Movistar con todo. Teniendo personalidad. Creo yo. O sea, de verdad, creo que mis compañeros y yo nunca nos sentimos menos que ellos. O sea, uno es consciente de que es el Real Madrid, pero si tú juegas respetando... O sea, si tú sales con la cabeza que vas a perder, creo yo para qué... O sea, mejor dicho, en todo ámbito de la vida, creo que si tú vas con la mentalidad de qué... ¿Qué sucederá? No, ¿para qué lo voy a hacer? Mano, anda y juégatela. O sea, es que lo hago por esto. Lo hago, ¿sabes qué? Porque quiero ser el mejor. Y se te van a dar las cosas. Yo soy así. Yo me considero una persona que a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio he logrado mis metas. Y siempre dando todo. No me guardo nada. Y creo que eso no era solo un loquito como yo. Si no, éramos 20 locos con esa mentalidad. Y al final se logró algo... Hicimos 7 puntos, hermano, en ese grupo. Y dejan último a Shakhtar. O sea, si tú... Yo me hubiese gustado saber cuánta gente apostó por el Cherif hacia un punto. Un punto. O sea, es algo espectacular. Un equipo de un país que nadie sabía dónde quedaba, con el presupuesto más bajo, hay hecho 7 puntos. Ya no solamente ganarle al Real Madrid, sino hacer 7 puntos en un grupo tan complicado. Sí. Y aparte, así me digan ahora, porque he leído, el Shakhtar. Ahora vienen a desmerecer al Shakhtar. Shakhtar es campeón de Europa League. Tenía, creo que habían más brasileros que en un equipo brasilero. Y después todos ellos fueron vendidos. Si tú los ves, nosotros nos fuimos... El más bravo que se fue del Cherif se fue al Ferenbaros. Esos de Shakhtar, que después de la Guerra Vista tuvieron la oportunidad de irse a otros lados, se fueron al Olympiacos, se fueron a la Premier League, fueron a buenos equipos. ¿Me entiendes a lo que voy? Las diferencias que hago porque desmerecieron... Algunos desmerecieron el triunfo contra el Shakhtar y solo ven el... No, le ganaron al Real Madrid. Pero le hicimos frente al Shakhtar también. Y al Inter, sí, quedó 3-1 en Italia. Después nos metieron en un baile en Tiraspol. Pero en Italia jugamos de igual a igual. Y solo por jugar de igual a igual, dimos algunas ventajas que a esos equipos no les puedes dar. Nosotros tuvimos las mismas... No las mismas chances, digo, pero las mismas oportunidades como que digo... No mano a mano, pero frente al arco. Y queríamos enganchar. En cambio ellos, hermano, estaban frente al arco y le meten un misil. No, y además las variantes que tienen, ¿no? O sea, en la banca tienes a tal, a tal, a tal. Sí, teníamos más... Ellos tenían mucho más banco. Pero a mí me... ¿Sabes qué? Me pone contento de que en ese partido contra el Inter ahí en Italia, algunos moldavos jugaron. Porque fueron los primeros moldavos que jugaron. El arquero es el primero, porque arrancó de titular porque justo a Tana Cialis le dio COVID. Después entraron un par más. Serafín, mi caos más colorado, es transparente. Después Maxine, Koyokaru, que... O sea, es para ellos un... O sea, si para uno es espectacular, para ellos el doble, ¿no? Porque creo yo que ellos sí nunca se imaginaron jugar una Champions. Y terminó el partido y fue lo primero que hice fue ir a felicitarlos. Y el arquero se puso a llorar en mi hombro. ¿De acuerdo? Que me decía que no lo podía creer. Y que estaba triste porque pudo haber hecho algo más en los goles. Olvídate, le digo, ¿sabes qué? Tapaste muy bien. Hermano, nunca... Le dije, nunca tapas. Es la verdad, porque solo tapaba a Tana Cialis. Pero hoy estuviste a la altura. Le digo, quédate tranquilo. Estamos jugando con gente que juega mundiales. Con gente que juega... Está acostumbrado a jugar Champions League. Que es normal para ellos. Sí, al año siguiente el mismo equipo llegó a la final de la Champions. O sea, puedo decir que me ha tocado jugar contra... El campeón y el próximo finalista, ¿no? En lo caso. Gustavo, ¿el presidente del club les dio algún premio por haber ganado a Real Madrid? ¿O por haber logrado los siete puntos? El premio era por partido. O sea, tú ganabas y te daba tu partido. Pero siempre, si yo algo aprendí en el fútbol, desde acá, partido de local te pagan uno. Y partido de visita te pagan dos. Y él quería pagar lo mismo por haberle ganado al Madrid. Y yo me acuerdo que le dije, no, no, no. Ahí me salió el inglés perfecto, hermano. Y yo, no, 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 doble. Ganar de visita es doble. Y él le digo, porque si te cobro por equipo, como es el Real Madrid tendría que cobrarte triple. Por 14, por 14 Champions. Fue lo caso. Se comenzó a reír y me dice, voy a pensarlo, me dice. Voy a pensarlo. Y de la nada, a la semana vemos la cuenta y estaba hermoso. Hermoso. Y dije, quiero seguir jugando Champions. ¿Es tan bueno Karim Benzema como se le ve? Sí, juega un simple, hermano. El despal... La verdad, nunca lo tuve en el partido, o sea, bien conmigo. Siempre se iba por todos lados. Gracias a Dios, en algunas se acercaba, si tengo mi fotito con él. Porque si no, hermano, estaba siempre por la banda, se recogía de... ¿Es el delantero más difícil que has enfrentado? No, el más difícil es Musa Marega, para mí. Uno que juega en Porto. En Portugal, claro. Hermano, el senero estaba muy fuerte. ¿En serio? Sí. Primera vez que chocaba... Mira, choqué con Checo. Ya. Y no me tumbó ni me movió. Los dos quedamos quietos, bien paraditos. Pero Marega. Lo choqué y me quedó doliendo la costilla y la clavícula. Estaba muy fuerte el senero. Ese partido también me voy a acordar porque le hice dos penales. Me barrí, se la saco, pero bueno, cobraron un penal y la otra me cae en la mano. Se entra, cruza y me cae en la mano. Más salado. El segundo penal ya es salado, salado. Pero sí, complicadísimo. Parte de una fuerza tiene... Pero es más complicado. Más de choque es más de moverse. Sí. Juega muy simple, hermano. Dos toques. Seco igual. El único que sí le gusta golpe es Lautaro. O sea, que está ahí peleando con... Y mira, ni el mismo checo que es de mi tamaño. 1,95 metros. El loco no chocaba mucho. Recibía de espaldas o se apoyaba o controlaba. Controlaba y abría y iba al área. En cambio, Lautaro sí. Lautaro te tiraba todo el camión hacia atrás. Y ahí tuve mi... Un altercado. Un altercado, una trifulca con Lautaro que queda ahí y nos reímos. Después nos dimos la recontramano en el pasillo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a Lautaro? Lo que pasa es que en una jugada con Till, con el que hace el golazo al Madrid, queda la pelota ahí dividida y Till va con una pierna. A la dividida. O sea, va fuerte, pero no va como fue Lautaro. Lautaro saltó y fue con las dos piernas así. Y la pelota queda ahí de nuevo. En el medio de nosotros estaba Lautaro y yo. Y yo he ido también con las dos piernas ahí adelante. No metí carretilla. No salió José Luis el Puma agarrando. Porque ahí creo que yo sí me sacaba mi rojita porque sí era muy notorio. Pero fuimos los dos así, saltamos a la pelota. Si saltamos y caímos ahí, la pelota salió al saque de meta. Y estábamos del área grande, sin mentir, de unos 7, 8 metros hacia la mitad. Y la pelota fue hasta el saque de meta. Porque fue tan fuerte esa jugada y como que nos golpeamos un poco, pero más le di yo. Y entonces yo me voy, yo ni caso le hice, me voy, quedo ahí. Y me decía, Dulanto, concha de tu madre, peruano, me decía. Y yo como, yo no le hacía caso, yo no giraba. Yo llegué a la mitad del campo, me posicioné porque era saque de meta. Y me seguía puteando. Dulanto, peruano, la concha de tu madre. Mala leche. Yo no miraba nada, no le hacía caso, no le hacía caso. Y en un córner viene y me mete un cortito. Tac, en las costillas. Le digo, ¿qué haces, concha de tu madre? Le digo, no sé si iba a salir esa palabrita. Pero no sale, acá sale todo. Digital aguanta, digital aguanta. Le digo, ¿qué haces, concha de tu madre? Le digo, ¿cómo vas a ir así? Me dice, vienes de fútbol argentino, no jodas. Le digo, ahora es llorón, concha de tu madre. Se comienza a reír. Me dice, ¿te la vas a bancar? Me la banco, le digo. Y me da en la espalda así. Y ahí quedó, quedó ahí. Y ahí cuando terminó el partido. Terminó el partido, me dio la mano. No cambié camiseta porque... Me lamento no haber cambiado camiseta ese partido. Te soy sincero. Porque habíamos jugado bien. Y dos errorcitos nos hicieron un gol. Te quedó la joda adentro. Exacto, me quedé pica, ¿me entiendes? En cambio, en el otro partido sí jugaron como tenía que jugarse ese partido. Ellos fueron superiores. No el primer tiempo, en el segundo. Porque en el primer tiempo quedamos 0-0. En el segundo, todas las divididas no la ganaron. Todas. Y así se juegan en esos partidos. Pero en el segundo, recién le pido la camiseta. En el entretiempo, nos sacamos en el medio de los vestuarios. Nos sacamos y me dice, ¿por qué no me la pediste ahí en Italia? ¿No? Si me fui caliente, le digo, del partido. Se comienza a reír. Me dice, desaprovechaste. Ahora podías tener otra, me dice. Le digo, ya está, le digo. ¿Y la tienes hasta ahorita guardada? Sí, tengo del Autaro. ¿Y del Real Madrid a quién le pediste? Benzema y Modric. Ah, tienes dos buenas camisetas ahí. Sí, y del Shakhtar tengo de TT. De TT, claro, de brasileño. De picante. Sí, picante, rápido. Mi primera amarilla fue con él, justo por eso justo la tengo. Mi primera amarilla en Champions. Benzema en alguna dividida, ¿te dijo algo o no? Eh, no, en una lo anticipo. Bueno, creo que no me ve porque él recibe de espaldas y yo salí mucho, salí muy pegado a la línea y lo piso, pero pelota y lo piso con el talón, porque se la apunteo y se quedó tirado ahí. Eh, después se para y justo hacemos gol a los tres minutos, cuatro minutos hacemos gol y le pido disculpas. Karim, disculpa, le digo, pero eso no quiere decir que no te voy a pedir la camiseta, no te vayas a molestar. Eh, me dice, bien, bien, me dice. Y después del partido me la mandó. ¿Y normal y sencillo para dártela o se nota que tiene entre... Es que lo que pasa es que terminó el partido y nosotros, yo creo que me, no creo, me arrodillé a la tarde, decía el Bravo y ellos se metieron. Nosotros festejábamos como si hubiésemos ganado la Champions. Obvio, es que ganarla en Madrid, en el Santiago Bernabéu, muy pocos, ¿no? Aparte, hermano, ese partido no tenía 90 minutos, parecía, es interminable. Cuando dieron, adicionaron cuatro, no pasaba el minuto, parecía, viste, los últimos cinco minutos del colegio que estabas con tu reloj mirando, ¿qué hora acaba? ¿Qué hora acaba? No acababa nunca. Y el colombiano me decía, no pasa más. Y son esos minutos donde el Madrid se hace más fuerte, te va metiendo. Y al final, mira, varios partidos los ganó en los últimos minutos. Claro. Al City. Le gana al City, al Paris Saint-Germain, al Chelsea. Y al Bayern, nosotros aguantamos. Nosotros aguantamos. Y fue la Champions de Benzema, ¿no? Sí. Y me mandó la camiseta. Yo ya entro al vestuario, dije, ah, no le cambié camiseta a Benzema. Y de la nada, pa, me llega la camiseta. Mira. Qué guay gesto. Yo me saqué mi camiseta y se la mandé. No como mi compañero Bruno, que ese cambió ocho camisetas de Madrid. ¿Ocho camisetas? Ocho. Solo cambió una. La suya entregó, mejor dicho. Ya. Porque te daban dos. El loco solo entregó una y las otras siete se las pidió a los jugadores. Tenía de todo. De hermano. Un poco más le pide la corbata a Ancelotti. Del Inter también fue igual. Después se fue a la Omonia. Ya. Al año siguiente se va a la Omonia, Nicosia. Y jugó contra el United. También me dijo, agarré ocho camisetas porque como ahí estaba Anthony, estaba Casemiro. Ya. Se subió hasta el bus, se subió a la United. Él sí lo disfrutó más que cualquiera. Contra él, le digo, tú eres loco, ¿no? ¿Cómo vas a estar pidiendo así? Tienes que entregarle algo. No, hermano. Nosotros no tenemos camisetas como ellos. O sea, fue tanto la repercusión de ganarle que saliste hasta en el chiringuito. Sí, nos entrevistaron. Que me dijeron si todos jugábamos al fútbol o si algunos al bañil. O sea, yo para esta entrevista, obviamente, normalmente me preparo y vi esa entrevista del chiringuito. Fue una falta de respeto. O sea, yo sentí que tú lo tomaste como una falta de respeto porque era como que, oye, todos se dedican al fútbol o qué más hacen en ese país. Yo lo miré, me reí. Digo, no, todos jugábamos al fútbol. ¿Qué íbamos a decir? Obviamente uno ve el chiringuito y sabe que también eso. Que también, hermano, creo que... ¿Dónde es este equipo que fue la sensación? Creo que en Islandia, ¿puede ser? En esta Champions. O Isla Feroe. Un equipo que... No clasificó a Champions. Creo que clasificó a Conference porque quedó eliminado por el Sheriff. Es Isla Feroe. Pero comenzó a ganar. Es el primer equipo que juega un torneo internacional de Isla Feroe. Fíjate ahí, es lo caso. Y el delantero creo que trabaja de albañil, una cosa así. Y había sido el goleador de la pre... De la conferencia. Imagínate, es lo caso. Es que suele pasar más en estos países que son chiquitos, pues, ¿no? Porque no alcanza. No alcanza. Pero bueno, en el Sheriff no. Sheriff sí era un club bien profesional en ese sentido. Todos con los contratos buenos. Gustavo, tú sientes que la vida, con tu anécdota, con tu trayectoria en el Sheriff, te dio como que esa vuelta. Porque pasaste un momento muy duro en el Real Garcilaso con este blooper. Que tuviste un bajón anímico. Y luego viene, unos años más tarde, este logro importante en tu carrera. Más que bajón anímico, no. No, yo volteé la página los dos días. El que no erra, que levante la mano. Todos fallamos. Me tocó fallar a mí. Me tocó ser la burla. Pero no me hizo sentir mal. Yo sé muy bien la persona que soy. Y sé lo que he trabajado para poder lograr lo mucho o lo poco que he logrado. Fue nada más un impulso. Un impulso de que... Hay algunas cosas que la gente no sabe que pasaban ahí en Garcilaso. Como que yo me comí toda la pretemporada y faltando dos días para el partido de ida en Venezuela, trajeron a un central y jugó él. O sea, sin pretemporada. Y yo decía, hermano, me he comido toda la pretemporada. O sea, no es excusa, pero no está enfocado. Estaba con la mierda revuelta, ¿me entiendes? Porque el que me conoce sabe que esas cosas no me parecen justo. Te comes toda la pretemporada. Viajé el primero de enero. Y el otro llega a 16... Faltan dos días. Sin mentirte. Ya, ponle. Le doy cuatro días, cinco días. No, no es lo justo. O sea, me he comido toda la pretemporada. Me he comido partidos amistosos. O sea, creo que no es... No hubo respeto en ese sentido hacia mí. Y el error pasó porque creo yo no estaba concentrado. No estaba concentrado. Y pasó. Tenía que pasar y bueno. ¿Cómo manejaste las críticas? No, hermano, no. A mí las críticas no... Lo que puedan escribir de mí en redes sociales no me importa. No me importa. Yo sé que me levanto a 6 de la mañana, entreno, trato de mejorar día a día. Me cuido en las comidas. Todo eso para lograr lo que he logrado. Así no hayas jugado Champions. Siempre voy a decir lo mismo. O sea, creo yo que una persona pública está expuesta a esto, ¿no? No a todos les vas a gustar. Dios, Jesús. Si él era criticado, imagínate. Exacto. O lo critican a Messi, a Cristiano. ¿Qué nos queda a nosotros los terrestres? Lo critican a Sergio Ramos, que para mí es el mejor central del mundo. Hasta el día de hoy. ¿Qué me queda a mí? La otra vez, hace una conferencia postpartido, lo insultaban a Sergio Ramos. Y con toda la espalda que tiene Sergio Ramos, que te vas a... O sea, un hincha del Sevilla. No sé si viste que lo insultaba. Yo decía... Que dijo respeta, sí. Y es una falta de respeto. Creo yo que las redes sociales, o sea, les da... Esa libertad, ¿no? Ajá, exacto. Pagan su internet, pueden escribir lo que quieran. Ya depende de ti si lo tomas. Pueden decirme de todo, pero... O sea, cuando se meten con mi vieja así da bronca, ¿no? Cuando apenas debuto en la U me llamaban fracasado, teniendo 20 años. Lo tomas de quien viene. Hoy, ¿cómo manejas esos titulares que muchas veces la prensa dice? De ganarle al Real Madrid a estar sin equipo. O sea, y ves ahí algunos comentarios y dicen... Ah, es que un día de suerte tiene cualquiera. Sí, un día de suerte tiene cualquiera. ¿Qué puedo decir? A mí no me da... A mí la gente no me da de comer. Yo sé muy bien lo que ha pasado y me gustaría... No me gustaría. No me gustaría que pasen lo que pasé yo. Muchos hasta te llaman ya exjugador por no tener un equipo a inicio del 2024, ¿no? Pero no saben todo lo que has pasado atrás, ¿no? Supongo que deben ser, este... Encontraron la cura para el cáncer, ¿no? Esa gente que me critica. A mí me da de verdad me... No puedo expresarme lo que puedo decir, o sea, lo que me gustaría decir. Pero se entiende. Pero... Gustavo, ¿por qué dejas el sheriff donde te iba tan bien? Porque me compró el otro equipo y me presentaron un contrato bueno. Tenía hasta premio por ser titular. O sea, yo entraba al campo y ya tenía mis 500 euros de... Siendo titular nada más. Me presentaron buena... Buena oferta. Y el fútbol dura poco y uno tiene que hacer dinero. Y entonces me fui para allá. Yo en la vida iba a pensar que llegando al mes me iba a romper. Y al final... ¿Tenías otras ofertas aparte de la del Riga? Sí, pero no eran que me querían comprar. No me querían comprar. No... Querían que vaya libre. Querían que vaya libre. Y el único equipo que me compró fue el Riga. Hoy, luego de todo lo que has pasado en el Riga, ¿te arrepientes de esa decisión? No. Todo pasa por algo. Si no hubiese ido al Riga... Capaz... O sea, no hubiese hecho... La cajita que pude haber hecho... O sea, lo pude haber hecho en Cherish, pero en dos añitos. No, tres. En Riga fue un tema más económico. O sea, es la verdad. El fútbol dura poco. O sea, y si a mí me dicen para irme a, no sé, a Kazajistán ahorita, me voy. Si me dan el dinero que quiero. El fútbol es dinero. Y eso muchas veces el hincha o la persona fanática del fútbol se olvida. Es que no lo vive. Y critica a André Carrillo que se fue a Arabia. Te apuesto que le dan lo que gana André, o lo que ganó yo comparando a André. Claro. Lo que ganó así en Letonia. Chapan, Pepapi. Chapan. ¿Qué no van a chapar? Si cambias de trabajo, lo chapan. Esto es así. Lo hablan porque ellos no lo viven. No lo viven. Y es así. No lo viven. Cuando a ellos les toque vivir algo así, hay que opinen. Pero mientras tanto no saben lo que pasa a uno. No saben que uno es el sustento de la familia. No saben que en su momento, ganando mucho menos, se paga la universidad de mi hermana para ayudar a mis viejos. Y uno es así, uno es el sustento desde su casa y muchas veces deja a veces sus objetivos, sus metas, sus sueños por poner en prioridad a tus seres queridos. Si tú ves dinero, obviamente te vas a ir. Además, ustedes saben que el periodo de ser futbolista es muy corto, ¿no? Y obvio, y puede pasarme como a mí, que me lesioné, que gracias a Dios ya estoy bien. Simplemente que creo yo hubiese preferido rescindir con ese equipo desde el año pasado a si tenía equipo en enero. Pero el equipo no me quería soltar. O sea, recién me han querido soltar en enero cuando ya todos los equipos están completos. Ahí te das a cuenta la calidad de gente que maneja ese club. Y aparte, ellos nos hicieron cargo de mi recuperación. Como puso mi hermana en redes sociales, que obviamente le metí su gritada porque no quería que sepan... A ver, el tema de cuánto había gastado en el tema de la recuperación. Pero son más de 15 mil euros que... Más de 15 mil euros... ¿El club no se hizo cargo de nada? ¿De ni un sol? A ver, me operaron. Me apuraron para volver. Y en lo que me apuran me salió un edema ocio. Que es sangre en el hueso. Y entonces después me... Es como que me sauciaron, brother. O sea, me... Puta, este hombre le salió sangre en el hueso. Listo. Anda como el caballo cuando se parte la pata. Así. Entonces yo dije... Ay, necesitaba ayuda. Les hablaba al oficio. Les hablaba el doctor. No, no sabemos qué hacer. Habla con los dirigentes. Pero ¿cómo yo tengo que hablar sobre mi recuperación con los dirigentes? Cuando el doctor tiene que hablar. Le dije de alta la seta al doctor. Que no tenía personalidad. Que él cuando uno... Creo que el doctor cuando se gradúa. Hace un juramento para los enfermos, ¿no? Y le dije... No te da vergüenza. Eres un cagón. Se los dije. O sea, yo no soy una persona que se guarda las cosas. Y al final, si yo estoy así como estoy. Es porque yo he puesto de mi bolsillo. O sea, es porque yo me levanto temprano. Y hago... Me dicen... Oye, haz 30 sentadillas. Hago 30. Hace esto. Todos los días entreno tres horas. Y en la noche me estoy yendo al gimnasio. Y después del gimnasio me estoy yendo a natación. O sea, hago de todo. O sea, que pueden... Como me dijiste hace un rato. Que no, que escriben de exjugador y todo. Cuando recién me retira hay que me digan exjugador. Al final... Y para eso falta todavía. Sí, falta. Falta. Este tema que viviste, ¿lo pudiste llevar hacia una denuncia con el club? En eso estoy. Justo... Bueno, mañana tengo una reunión con los de la agremiación para ver ese tema. Porque eso es maltrato laboral. Eso es maltrato. O sea, no me daban ni vestuario. No me daban agua. Es más, todavía tienen la concha de decirme... Mandarme una carta y decirme que yo no me había presentado a entrenar. Cuando ellos no me daban vestuario. Y yo me presenté, obviamente. Porque sé las... Por donde podían salir, ¿no? Exacto. Porque si tú no te presentas es abandono de trabajo. Y antes de ser... Tampoco soy tan gil. O sea, al toque nada más. O sea, le decía a mi mujer. Esto no me ha mandado horario. Entonces no vayas. Oye, si no voy me ponen abandono de trabajo. Yo voy. ¿Y qué vas a hacer? Como ahí mi representante me consiguió el número de un fisioterapeuta. De España. Ese tipo me mandaba... Eric Herrero. Me mandaba lo que tenía que hacer. Obviamente no es gratis. Le pagaba. Mal. Por llevarlo a Letonia, por cuatro días me salió cuatro mil euros. O sea, no es barato. Por día mil euros, imagínate. Sí, sí, sí. Y todo de tu bolsillo. Y todo de mi bolsillo. Y encima no me pagaban. Encima el club no me pagaba. No me quejaba porque al final sé que ellos me tienen que pagar. Porque si no me pagan tres meses, quedo como jugador libre. O sea, le mando una carta y tienen quince días para... Pero es un club que la verdad... O sea, no le guardo... Me da igual. Pero sí a las personas que manejan el club, ¿no? Porque al final el club... Son gente triste. Como diría Ramos. Es Letonia. Es Letonia. Como les dije ahí a ustedes, piensan que me hacen mal no dándome terapia y todo eso. O sea, yo he venido aquí por... Porque ya me sacaron de quicio. Y yo he venido aquí por dinero. No porque quiera crecer futbolísticamente. Porque acá no voy a crecer futbolísticamente. Acá me voy a mantener. Porque no es un equipo que clasifique a fase previa. O sea, a fase previa hay conference. O sea, de la tercera... O sea, tienes Champions, Europa y Conference. Hay conference. O sea, obviamente es chévere. Jugar esa vaina. Jugar a Fiorentina. Jugar a mi tipo. Pero... Ya venía de jugar una Champions. No había logrado nada para mí. Quería más. Es por eso que me fui a Letonia. Por nuevos objetivos. Para lograr algo espectacular con el club. Pero al final no se dio. O sea... Si me dices ahorita... Sabiendo esto. ¿Hubieses preferido quedarte en Sheriff? Sí, me hubieses preferido quedarte en Sheriff. En Sheriff. Me sentía querido. ¿Has hablado de este tema con Luis Iberico? Otro peruano que está en el Riga. Cuando fue para allá me preguntó su representante. Y le dije cómo eran las cosas. Pero cada uno es... Este... Es dueño de sus acciones, ¿no? Espero que le vaya muy bien. Igual yo creo que mientras esté jugando, todo bien. Si tú te lesionas, allá eres como un caballo que le se rompe la pata. No te dan atención. Hoy, Gustavo, ¿estás más cerca de regresar al fútbol peruano? No sé. He rescindido y... Rescindí a IA y al mismo día nada más vi que Deportivo Garcilaso... Deportivo Garcilaso. Con un equipo israelí. La guerra me busca. Ese es para titular. La guerra me busca. Kazajistán. Después, ¿qué más? Ahí mismo Moldavia. Como que he tenido contacto. ¿Le has cerrado la puerta al extranjero hasta que te recuperes al 100%? Sí. No me parece profesional llegar al 95%. Yo quiero estar 100. Yo quiero estar totalmente recuperado. Ya estoy, se podría decir. Pero igual, ¿viste? Tienen que tener un poquito de paciencia porque obviamente es mucho tiempo que he estado parado. Si no es la U, ¿podrías jugar por otro club acá ahorita? ¿Qué te puedo decir? A UTC le tengo mucho cariño. 2017 fue espectacular para mí. 8 goles, 41 partidos. 41 goles en contra. Después, esto es trabajo. Si me toca llamar cualquier otro club. Es más, lo de Deportivo Garcilaso obviamente me interesaba. ¿Va a jugar sudamericano? Sí, obvio. Cusco es hermoso. Pero como yo quiero estar bien, bien del todo, hasta bien psicológicamente para poder guiar un club. Porque esto de verdad no se lo desea a nadie lo que ha pasado. Te lo han preguntado muchas veces, Gustavo. Pero sí quisiera saber algunos detalles. ¿Qué tan cerca estuviste de volver a la U? ¿Alguna vez te contactaron? ¿La parte de la administración de ahora? Antes de irme a Letonia sí tuve contacto con Barreto. Pero el club me quería vender. Y obviamente hablé con Manuel y digo, es muy difícil que la U pague por mí. Le digo, a mí me gustaría ir libre. Pero no, es imposible que paguen lo que pagó Riga. ¿Cuánto amor le tienes a la U? Mucho. Mucho. Es más, ahora no voy a ir al estadio porque estoy sin club. Y es como regalarme. Y yo no quiero nada de eso. Cuando fui fue porque tenía siempre contrato y pertenecía a alguien. ¿Me entiendes? Te hemos visto en la final. Sí, fui al norte. Al norte. Fui con dos patas, mi prima y mi tío. ¿Normalmente eras de ir al norte? De Chivolo sí, un par de veces he ido al norte. Y el hincha ahí cuando estás en norte. Pero de Chivolo obviamente no iba. No, no, ahora último en la final. El recibimiento con el hincha. Te decían, ven al centenario. Sí, sí, sí. Obviamente eso es lindo, ¿no? Por eso también creo yo que era mi desesperación por rescindir desde el año pasado en septiembre. Así me daban bien los tiempos y de todo. O sea, rescindir, estar libre y poder negociar bien con la U. ¿Me entiendes? Pero todos los equipos han comenzado a entrenar en diciembre, si no me equivoco. Claro, porque ahora la liga comenzó ahora en enero, termina en octubre, ¿no? Exacto. Y, o sea, el calor de la gente sí se siente. Y uno es hincha y sabe que no puedes decepcionar a la gente, ¿no? Cuando te toca estar ahí. ¿Qué tiene la U, Gustavo, que no tienen los otros grandes del fútbol peruano? A ver, yo respeto a toda la gente que es de Alianza, de Cristal. Pero lo que me gusta es la U, que siempre he visto, es el tema que tú puedes jugar mal, pero la actitud no se negocia. Y eso creo yo que me caracteriza. Puedo ser malo, pero yo me voy a tirar de cabeza. O sea, yo no voy a dar ninguna pelota por perdida y todo eso. Creo que ese es... Por eso se dice garra, ¿no? Y desde chiquito siempre he sido así, picón, que no me gusta perder a nada. No me veo de otro equipo. Y eso que juego en Cristal, o sea, los valores que tengo son por Cristal. Esa es la verdad. Yo me he criado... He crecido en Cristal. De los 5 hasta los 10 años. O sea, es bastante. El ADN de Sporting Cristal en menores te lo ha inculcado, ¿no? Sí. Sí, yo estoy agradecido con Cristal. Después me fui a la San Martín, también otro club espectacular. Que ahora, bueno, lastimosamente está en la Liga 2. Ya no apoyan como antes apoyaban, pero en su momento la San Martín era espectacular. Algo que me generó duda es, ¿cómo llegas a estar en las menores de Rosario Central? En el 2011... Bueno, 2010 yo tenía 15 años y a veces entrenaba con primera de la San Martín. Pero te estoy hablando cuatro veces haber entrenado, pero entrenaba con reserva. Hago la pretemporada 2011 con la categoría 94 y yo siendo 95. Siempre jugué una categoría más. Este... Y nos fuimos a Ecuador. Hice una buena... Un buen campeonato. Jugamos cinco partidos. Hice tres goles. Me fue bastante bien en ese torneo. Regresamos y me da hepatitis. No jugué como cinco meses. Y me sale justo una prueba a Rosario. Ya. Y fui. Porque me pagan los pasajes y todo. Y yo la verdad no pensé quedar. Porque venía sin jugar seis meses. No estaba bien físicamente. Pero el representante de ese momento me dice, vaya, anda. Y fíjate. Cuando fui... No me fue mal. Me fue bien. Y me gustó porque era otro fútbol. Más intenso. Más brusco. Y... Estuve tres años allá. Estuve desde el 2011 hasta el 2014. Y que falta ahí para que debutes. Hubo unas cosas ahí entre el representante y el presidente que yo nunca entendí. Que después, o sea, he escuchado que me habían vendido. Pero yo no recibí ni un sol. Nada. Eso me dijo un ex dirigente de ese club. Bueno, el jefe de menores. El jefe, el bravo de menores. Una vez vino acá. Y me dijo eso. A ti te vendieron, me dijo. Yo, ¿qué fue? Si yo... Si yo recibí ni un sol. Nada. Nada. Yo fui porque... Yo pertenecía a la San Martín. Y hablé con la San Martín. Que tenía la oportunidad de ir a Rosario Central. Exacto. Y la San Martín me dio las facilidades para ir para allá. Gustavo, ¿llegas a debutar en Universitario de Deportes? Nos comentabas que es de los momentos más lindos de tu carrera. El técnico que te hace debutar es Luis Fernando Suárez. Sí. ¿Alguna anécdota de ese día? No. Yo... Yo había... Yo había estado... Entrené con primera nada más. O sea, yo venía de... Me había roto el quinto metaterciano. Yo he tenido dos lesiones en mi vida. El quinto metaterciano. Que es el dedo pequeñito del pie. Que tengo un metal quirúrgico. Y ahora el... El ligamento cruzado. Este... Yo no estaba jugando reserva por esa lesión. Ya me habían operado todo. Pero no me ponían. No me ponían. No me ponían. Yo estaba buscando préstamo. Llega Suárez y... Y me subió primera. Y en semana y media me hizo debutar contra Municipal en... En Chimbote. En un amistoso. Que justo le ganó un tatuaje. Es más, ahí está la anécdota. Le ganó un tatuaje a mi viejo. Eh... Porque le dije... Yo cuando debute en la U voy a hacer gol. Y con la derecha. Pero tú te vas a tatuar. Le digo a mi papá. Cuando termino el partido lo llamo. Le digo... Te vas a tener que tatuar. Y ya sé. Me dice... Mejor te pago a ti el tatuaje. Y bueno... Me pago el tatuaje que tengo en toda la canilla. Que ahí tengo la fecha también del... Del... Del debut. Y... La relación con Luis Fernando Suárez siempre fue buena. Sí. Sí. Me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Siempre... Me dio la confianza para hacer... Bien las cosas. No salieron algunas veces por mi propia... Creo yo mi propia inexperiencia por... Querer... Demostrar al... Demás. Pero... Siempre traté de dar lo mejor en la U. ¿Cómo ves a la U en el Centenario? Bueno... Vi un equipo ahora contra Manucci. Bien agresivo. Que no perdonó... Las... Las acciones que tuvo. Bueno... Tuvo algún par que pudo haber sido más agultado. El... El... El resultado. Pero se ve... O sea que... Un la U bastante agresivo. Bastante agresivo. Si mañana la U te llama... Te llegas a ubicar en ese once. En esa... En esa escuadra... Escuadra táctica. Sí he jugado en Portugal. Con... 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 Otro DT que me imagino que te ha marcado... Es Franco Navarro. Sí. No, Franco Enrique. Yo lo quiero mucho. Bueno, Luis Fernando Suárez también me hizo debutar en el equipo de soy hincha. Pero... Franco fue una persona que confió en mí cuando yo no jugaba... No jugué... En el 2016 jugué tres partidos creo que en la U. De los cuales en esos tres partidos me expulsaron en uno a los 30 minutos. Doble amarilla. Contra Huancayo en el Monumental. Y Franco me lleva a UTC. Ya me había pedido préstamo en el 2016. Para el clausura. Que se va a Guamantica y Guardera. Se van para Cajamarca. Pero a mí no me dieron... No me dejaron irme. Y era el sexto central. Imagínate. Yo decía... Puta. Causa. Soy el sexto central. ¿Por qué no me dejas ir? Bueno. Sus razones habrá tenido su momento en el técnico de ese entonces. Que las respeto. Pero no las comparto. Porque yo era un chivolo de 20 años que quería jugar. 21 años. 2016. Y al año siguiente, 2017, Franco me dice... Desde el partido... Uno de los partidos que fue justo fue contra UTC. Que perdimos 2-1. Ahí Franco te ve. Y Franco me dice... Oye, ¿por qué no has venido? Y le digo... No me dejaron, le digo. Y al próximo año te quiero acá. Listo. No se diga más. Y bueno. La UNS entonces me quiso renovar. Pero yo sabía que no iba a jugar. Y yo quería jugar. Entonces me fui a UTC. Y Franco confió en mí desde el primer día. O sea. Llegué y era su titular indiscutible. Y yo también... O sea. Yo sabía que yo iba a jugar sí o sí. Pero igual me entrenaba como si... Atrás mío estuviera Sergio Ramos. ¿Cómo es como persona, Franco Navarro? Es totalmente distinto a lo que se le ve en la televisión de... Es renegón, sí. Pero no es malo como se le ve que está todo el rato así. Es bromista. Aconseja mucho. Yo la verdad lo quiero mucho. Yo... Me hizo disfrutar de nuevo el fútbol. Porque en la U yo, mira, siendo hincha, como no jugaba no disfrutaba. No disfrutaba cuando... Y eso lo había perdido. No las ganas de jugar. Pero no disfrutaba entrenar. Porque sabía que él llegaba el fin de semana y no jugaba. Y esto que el otro. Pero con Franco... Este... Yo lo respeto y... Admiro y quiero mucho. ¿No te ha dicho para que te vayas a Manucci? He hablado con él en la Videna cuando me lo crucé. Pero yo tenía contrato. Así que no se tocó el tema. Pero si igual me llama... Siempre lo he escuchado. Es más, cuando yo regreso a Portugal, me dijo para volver a UTC. Y obviamente está en mis planes. Yo... Si Franco me dice vamos a... A donde sea vas. A Leberes vamos. Con Franco yo a morir. Hoy para ti, ¿quién es el mejor central de la liga peruana? Bueno... El brasilero de Cristal. Ignacio Silva. Muy bueno, ¿no? Sí, juega bien. Mucha jerarquía también, ¿no? Sí. Igual me gusta Di Benedetto. Me parece... He visto muchos comentarios negativos hacia él y... Pero a mí me parece un central correcto. Riveros igual. En Alianza cuando Zambrano estaba jugando también. A mí siempre Zambrano me ha gustado. Siempre Zambrano. Esa agresividad que le ponen para Juan. Sí. A veces se pasa, ¿no? Pero sí, o sea, es una persona... Yo creo que su personalidad siempre... Así tenemos que salir a jugar a veces los partidos. A veces se excede, ¿no? Pero... O sea... Pero la actitud no es negociable. Exacto. Jamás. ¿Viste cómo entró ese partido contra... El partido de la final contra la UIC y a Quispe lo agarró en un par y... Cambió Alianza ahí. Porque yo estaba en el estadio y Alianza estaba... Estaba... No era la Alianza que se había visto en el campeonato. Y con un par de batadas cambió la actitud de sus compañeros. Jugadores así siempre dame. Sí, sí. Tenían que jugar las finales. Sí, exacto. Por eso te digo, Di Benedetto, Riveros, Corzo con la entrega que también da. Dame jugadores así siempre. Es más, Virches también. A mí me gusta Virches de central. Jordi. Me pareció en buen central. Gustavo, has tenido buenos momentos en tu carrera. ¿Cuáles crees que no han sido los motivos para que el llamado a la selección no haya venido? Que en su momento ya había una... Una base. Y tú con la base siempre vas a estar. Implementar algo nuevo en algo que ya estás jugándote cosas serias. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. O tú cambiarías, no sé, estás con tu carro y en la última carrera que tienes, tú ya confías en este motor. Tú cambiarías por uno nuevo del mismo modelo o de otro modelo. ¿Tú en cuál confías? No, en el que has usado siempre. Es así. Y tú la tenías clara siempre. Sí, obvio. Pero obviamente, ¿qué voy a responder? No, no quiero ir a la selección. Hablábamos antes. Todos los futbolistas queremos y trabajamos para estar en la selección. El que te diga lo contrario está loco, mi hermano. O sea, jamás. No le creo. El que te diga no, no me gustaría estar en la selección, no le creo. Todos queremos estar ahí. Es hermoso. Bueno, yo juego en divisiones menores nada más en una sub-17 y verte la blanquirroja en el pecho y cantar el himno es lo más bonito que te puede suceder. Alguna vez sí se contactaron contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero yo la tenía clara en ese sentido. Como te digo, siempre uno tiene que ser realista. Pero igual uno se emociona. Claro. Además, si vienes actuando bien. Sí, pero igual, como te digo, el ejemplo que te di. Es muy difícil cambiar un modelo que ya conoces por algo nuevo cuando te estás jugando muchas cosas. Y al final le dio un resultado, ¿no? O sea, una clasificación en 2018 y luego un repechaje. Que no se dieron las cosas. Que no se dieron, pero al menos nos puso ahí en la palestra otra vez. Hace cuánto no vivíamos esas cosas. Hoy las sufrimos más porque estamos acostumbrados en los últimos ocho años a eso, ¿no? Exacto. Exacto. Pero bueno, espero que se acomode todo, ¿no? Y yo, hablando de Juan, para mí, Reynoso, es un entrenador exitoso. Lastimosamente no le fue bien en la selección. Pero yo lo tuve en Garcilaso y trabaja muy bien. El que diga lo contrario. No, acá estuvo Ison Flores y también la otra se escucha en una entrevista a tu víncula. El que diga lo contrario, que está mintiendo. O sea, Juan trabaja muy bien. Trabaja muy bien. Es una persona ya intensa. Claro, que es trabajo, 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 trabajo. Exacto. No se le dieron las cosas lastimosamente. Algunas veces, algunos lugares no son para ti, ¿no? Te lo digo por propia experiencia. Gustavo, es difícil, ya yendo al final de la entrevista a un tema más personal, ¿es difícil ser hijo de un futbolista? Sí. ¿Vis con esa presión, con esa mochila? No, no. Antes como que me molestaba que digan que juego por mi papá. Pero ha quedado demostrado que no juego por mi papá. Mi papá no sabe hablar ruso. Ni portugués. Y me ha tocado jugar. O sea, la gente siempre va a opinar y siempre va a tener un poco de hate a los hijos de los futbolistas. Pero los que hemos llegado y nos hemos mantenido, tenemos algo. Si no todos los hijos de los futbolistas estarían jugando, pues no hay varios ejemplos. Que lastimosamente, bueno, no tuvieron la misma suerte de nosotros, o condiciones, se podría decir, ¿no? Pero mi papá conmigo ha sido bien dejado en el fútbol. Me apoyaba. Sí. Me ha apoyado en siempre. Pero ha sido bien dejado en el sentido de que era mi primer crítico. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy siempre ha sido mi primer crítico. Muchos piensan que ser hijo de un futbolista quizás es más fácil por las oportunidades. Pero también el otro lado es que tienes a un papá, como en el caso de tu papá, que le ha ido bien con una carrera, que está que te jode y te jode y te jode y te critica y te critica porque sabe que, o sea, lo que él consiguió quiere que lo iguales. Sí, mi viejo no sé cuántos títulos tiene con la U. Y a mí siempre me han comparado con él. Y mi viejo estuvo en el mejor la U de los 90, en la mejor época de la U. Y lo mismo le debe haber pasado a Patrick, ¿no? Sí, mi viejo jugaba con un tío, con el ruso. Y siempre nos van a comparar. Cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Yo me considero distinto a mi papá. O sea, en el sentido, él es derecho, yo soy zurdo. Creo yo que tengo un poco más de técnica que él. Creo que él es un poco más aguerrido que yo. Pero comparar, no comparar, es mejor dicho. Decir que juegas por tu papá es distinto. Si no, los hijos de Pelé también se han jugado. O los de Maradona. Los de Maradona, encima italiano. Donde es ídolo, amo y señor de Nápoles, hubiese jugado ahí. O sea, eso es... ¿Y qué tan orgulloso estás de tu papá? Bastante. No, mi viejo para mí es todo. Tengo mis viejos tratados acá. Bueno, mi vieja. Mi viejo. ¿Es verdad que pudiste ser béisbolista? Sí, jugué béisbol. Pasa que el chivolo en el colegio, si ven mis amigos del colegio, se van a caer de risa. Puta, hice una travesura y caigo y me doy con el fierro de la carpeta. Y se me hizo un huecazo en la canilla. Me pusieron en un huequito así. Ya. Me pusieron 24 puntos. A la mierda. El doctor metía su dedo así a limpiarme. Ah. Me hicieron tres capas. Dos capas de 10 y una capa de 4. Tuve que dejar jugar fútbol ocho meses. No podía hacer contacto ahí porque si me chocaban ahí, se volvía a abrir. Era como que la telita. Sí, y tenía que crecer encima. Meter carne, grasa, todo. Porque era como crecía la... Se hacía costra. Pero tú tocabas y era bien livianito. Y decir que no soy nervioso. Pero cuando lo vi sí me dio miedo. Lo primero que dije cuando lo vi... Tenía 12 años, hermano. Apenas lo veo, digo... Puta, mi fútbol. Encima estaba con media larga blanca. Pero, sí, una media hasta la canilla. Todavía necesita sangre. Pah, ya cague. Puta, a buscar otro deporte, pojón. Yo soy socio de la ELU. Ahí, club japonés ahí en el Pueblo Libre. Y tengo mi primo que jugaba a béisbol. Lo fui a ver. Y yo ya había visto béisbol que pasaba en ESPN. Claro, normalmente. En las noches, noches. Ajá. Porque yo no puedo dormir. Yo una y media de la mañana, dos de la mañana me tengo que estar durmiendo. Cansado. Bien cansado. Igual me duermo esa hora. Y entendía, más o menos. Y me dieron y comenzaba a agarrar. Agarraba, agarraba, agarraba. Y puta, me fue bien. Me llamaron a la selección. Con 12 años nos fuimos a Japón. Quedamos novenos de 18. Después nos fuimos a Brasil, que también me fue bien. Ya le comenzaste a encontrar el gusto. Sí. Es más, me comenzaron a hacer... Yo comencé de primera base. La primera base. Y después me hicieron lanzar. De no lanzar de lo que es esto. De lo malogrado. De lo malogrado. De usted, no. No, de pitcher. El equipo de producción se alegró, mira. El equipo de producción se alegró. Habla, dijo. Habla, dijo. Rota, la dijo. No de... Si no, de pitcher. Vamos a hablar así mejor. De pitcher. De pichador. Y la cosa es que... Puta, comencé a lanzar y todo. Comenzé a lanzar la pelota, la bola. Y me iba bien. Pero ya a veces se me cruzaban... Jugaba sábado fútbol. Y en ese año me tocó jugar béisbol los domingos. Y al año siguiente ya era sábado fútbol, sábado béisbol. Y ya no podía doblarme. ¿Cómo hacía? Y tuve que decidirme por uno. Y la verdad que el fútbol para mí siempre ha sido todo. Desde chiquito siempre he querido ser futbolista. Y gracias a Dios lo logré. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir en el fútbol, Gustavo? Obviamente llegar a la selección. Salir campeón con la U. Y... Nada, o sea... Creo que esos son los dos sueños más grandes que tengo. Porque como que tengo una espinita clavada con lo de la U. Que en su momento que jugué creo que no estuve a la altura. Este... Tuve buenos partidos, tuve malos partidos. Pero creo que con la experiencia que ya tengo es distinto, ¿no? Y con la selección obviamente es... Todos los futbolistas, como te dije hace un rato. Soñamos con jugar por... Cantar el hipno, ¿no? Exacto. En el partido con la camiseta de la selección. Y... Y nada, esos son los sueños que tengo en el fútbol. Y volver a disfrutar. De nuevo. Porque la he pasado muy mal. Muy mal. O sea... De verdad, como te dije, es un toque. No es que me haga la víctima ni nada, pero... O sea, no me gustaría que alguien pase lo que pase yo. O sea, tienes que tener la cabeza muy fuerte para no bajar los brazos. Es muy feo sentirte... Puta, abandonado en un sitio donde tienes contrato. Donde tienen que velar por ti. Y lastimosamente necesitaba de ellos. Porque yo no sé moverme la rodilla. Yo no sé qué ejercicios hacer para que el tendón no se inflame y todo eso. Pero bueno, de todo se aprende. Y algo que sí he confirmado es que... No esperes que toda la gente actúe como tú actuarías. Porque yo en la vida dejaría a alguien que pase por lo que pase. Jamás. Jamás. Gustavo, ¿cuál es el insulto más fuerte que has recibido dentro del campo? Puta, es que no escucho a la gente cuando me putean en las tribunas. No escucho. Solo que habrán dicho Dulanto, Tronco, Dulanto, Chay, tu madre. Pero después no. Todas esas cosas a mí me infla el pecho. Fíjate, mis mejores partidos siempre han sido contra Alianza, contra Cristal. He tenido buenos partidos contra ellos siempre. Porque como me putean más... Creo que siempre me ha ayudado mi personalidad. Si yo no tendría la personalidad que tengo, creo yo no hubiese logrado lo que he logrado. O sea, no creo que hubiese logrado lo que he logrado y las decisiones que he tomado. Creo que mi personalidad me ayuda mucho en ese sentido. Mucho. Para terminar acá, Gustavo, ¿qué consejo le darías a aquellos niños o jóvenes que quieren ser futbolistas? Que sean responsables en todo lo que hagan. Y que siempre estudien algo, porque el fútbol no dura mucho. ¿Tú a la par estás estudiando algo? No. No, pero ahora recién he llegado. Quiero estudiar para ser técnico. Siempre me llama la atención. En su momento quise estudiar gastronomía, pero no me daban los horarios. O sea, el primer ciclo era muy difícil. Porque yo entré en las mañanas y no me dejaban cambiar los horarios del primer ciclo. Eran siempre por la mañana. Claro. Y mucho le complican a ustedes eso. Muy, mucho, 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 mucho. Porque después terminan faltando y al final lo disfrutan. Exacto. Y los viajes. Y bueno, a veces te toca jugar en provincia. Pero no, les digo nada más que siempre soñen en grande. Siempre lo he dicho. O sea, soñar no cuesta nada. O sea, es gratis. Como dijo Chicharito, ¿no? Una vez. Imagínense cosas chingonas. Es verdad. Sueñen en grande y hagan todo lo posible por lograrlo. Nunca escuchen a la gente mala leche. Porque si yo hubiese escuchado todos los comentarios que me han hecho y no me estoy victimizando ni nada, no hubiese tomado las decisiones que he tomado. O sea, siempre confíen en ustedes. Y hagan de todo lo posible por sacarlo adelante. O sea, la única vez que no puedes pelear es cuando estás muerto. Cuando se te para el bobo, ahí recién no puedes pelearla. Pero después, si tienes las dos manitos, las dos piernas y tu cabeza bien centrada, se logran muchas cosas. Y creo que eso a mí me ha ayudado, ¿no? Y el apoyo de mi familia también. Eso es importante. Pero si no la tienes, hermano, dale la contra y vaya para adelante. Vaya al frente. Nada, gracias Gustavo. Gracias por estar acá. Espero que te recuperes al 100%. Espero otra vez leer noticias positivas de ti en todos los medios de comunicación. Sabes que las puertas entre ceja y ceja están abiertas para siempre. Si juegas en el extranjero, nos gustaría viajar algún día y acompañarte por allá. Esperemos acá conseguir algún auspiciador para que puedas alcanzar eso. Pero nada, Gustavo, espero que te haya gustado. Y sabes que las puertas entre ceja y ceja siempre están abiertas. Listo, muchas gracias. Un abrazo. ¡Bravo! Esto fue un capítulo más entre ceja y ceja. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartir. Pongan en los comentarios qué otros invitados quieren también que tengamos acá. Un fuerte abrazo. Nos vemos. ¡Vamos!